Ella se empeña en querer destruirme, he buscado mi forma y no puedo salirme Quisiera ser fuerte, no quiero rendirme, tengo que vencerla, tengo que ser firme Por eso he llamado a pedir tu consejo, pues es que tú puedes mirarte en mi espejo No puedo olvidarla por más que me alejo, dime amigo mío como yo la dejo Y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento, y si estoy con ella me siento contento Y mi amigo no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mi este sentimiento Y me mata por dentro, pero no te miento, y si estoy con ella me siento contento Y ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla, me he atrapado y no puedo dejarla, en mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla, ayúdame, dime cómo podría librarme, mi amigo tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme. Pensé que con ella olvidaba mis penas, pensé que era limpia, pensé que era buena, pero me di cuenta que ella me envenena y dime cómo acabo con esta condena y no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mí este sentimiento y me mata por dentro, pero no te miento, siempre con ella me siento contento y amigo no es fácil, por más que intento, no puedo arrancar de mí este sentimiento y me mata por dentro, Pero no te miento, si estoy con ella me siento contento, ayúdame, dime cómo yo puedo olvidarla, me he atrapado y no puedo dejarla, en mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla, ayúdame, dime cómo podría librarme, mi amigo tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme. Con su cuento mongo te aplica la dormilona, antes que te entere te tira la lona, te transforma en otra persona, como te envuelve su esencia y su aroma, por ello no se juega cualquier maroma, de pronto la vida te parece una broma. Ella es una abusadora, ella es una abusadora, yo la conozco, he visto su rostro, se muestra linda pero es un monstruo, pero mi hermano me le escapé, y sé que puedes hacer lo mismo, sal de ese infierno, sal de ese abismo, busca de Cristo que yo busqué, hoy estoy limpio, ya yo no uso, porque cuando llega Dios, para se acabó el abuso. Porque puedes tratar de todo en esta vida, pero hasta que no lo pruebes a él, no vas a saber lo que es ser libre. Dice Domingo. Dice Domingo. Dice Domingo. Ya me siento bien chévere Ya encontré la solución